Oye, mi reina, platícanos. ¿Solucionaste todos los problemas de dinero que tenías? Ay, sí, ma. Fui a Monte de Piedad y me prestaron por el anillo que me regalaste. Ay, hija. Si tú supieras cuántas veces salió y entró este anillo del monte. Ay, abue, pues me encantó. Me prestaron más de lo que esperaba. Me dieron más tiempo para pagarlo y además me cobraron súper poquito. Bueno, pues no cabe duda. Gracias al monte solucionamos todos nuestros problemas. Monte de Piedad, donde lo más importante eres tú. Gracias.